Con Panamá el viajecito es más bonito Salimos de Rijota con destino a Santa Marta A mitad de camino hicimos una varada Todos estaban tristes en la espelsura de la noche Pero poco a poquito un carracho se acercaba Era un camión de bodega impuesto Y junto a nosotros detuvo su marcha Vampiro se acercó, le dijo buenas noches Señora donde sigue usted nos puede llevar Somos de un conjunto y vamos para Santa Marta Y de favor le pido cuánto nos va a cobrar Y el señor le contestó A usted le cobro dos mil pesos Está recado una rebajita Por fin le tomo quinientos pesos Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Y yo muy contento iba tomando ron Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Y yo iba pensando solo en mi amor Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Oye mi valito porque este quedó Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Y el empresario no nos pagó Oye Oscar Flores, el empresario no nos pagó Y un saludo a los amigos de San Antonio Vampiro se acercó Vampiro se acercó, le dijo buenas noches Señora donde sigue usted nos puede llevar Somos de un conjunto y vamos para Santa Marta Y de favor le pido cuánto nos va a cobrar Y el señor le contestó Y el señor le contestó A usted le cobro dos mil pesos Está recado una rebajita Por fin le tomo quinientos pesos Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Y yo muy contento iba tomando ron Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Y yo iba pensando solo en mi amor Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Oye mi valito porque este quedó Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Y el empresario no nos pagó Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Oye mi valito porque este quedó Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta ¡Oye, mi rivalito!